Música Atiéndeme, quiero decirte algo Que quizás no esperes, yo no lo soy Escúchame, que aunque me duele el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos fuimos Amándonos en amor Nosotros Que del amor hicimos un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Nosotros Que no queremos tanto Debemos separarnos Y no me preguntes más No es falta de cariño Te quiero Te quiero con el alma Te juro que te adoro En nombre de este amor Y por su bien Te digo adiós No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro En nombre de este amor Y por tu bien Y por tu bien Te digo adiós Que el amor